Bueno, amigas, cuando pedí consejo para hablar sobre algún tema me dijeron, ¿por qué no hablas sobre las personas tóxicas? Y dije, ah, pues mira, no está mal, voy a hablar de ese tema. Y quiero quedar clara una cosa, siempre desde mi punto de vista, desde mi ignorancia, porque hay temas que lógicamente yo hablo sobre lo que yo siento, sobre lo que yo pienso y la verdad no es absoluta, o sea que me puedo equivocar perfectamente y eso quiero que quede claro. Pero yo hablo desde lo que yo creo que es así. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cuál es el comportamiento de una persona tóxica. Y por supuesto, como yo estos temas no son temas que normalmente suelo hablar ni nada, pues tengo aquí mi teléfono con una chuletita y voy a ir leyendo algunas cositas si nos importa. Y después yo ya daré mi punto de vista y lo que yo siento cuando estoy al lado de una persona tóxica. Entonces, normalmente son personas quejicas y ya vosotros lo sabéis, negativas, son personas muy negativas y muy víctimas y además no le gusta nada que se le contradiga. Se creen con la verdad absoluta y aparte de eso, por supuesto, son personas narcisistas. A ver, hay otra cosa muy evidente en las personas tóxicas y es que son personas muy envidiosas, o sea, es que lo tienen todo. De verdad, son personas que no son felices con ellas mismas y quieren transmitir ese negativismo a los demás. Y eso es, vamos, para mí horrible. Además, que ya os digo que después, cuando termine de hablar un poquito de esto, os contaré cómo yo me siento cuando estoy al lado de una persona tóxica. Vamos a ver las características principales de las personas tóxicas. Me vais a disculpar, pero sí es verdad que estoy leyendo, pero es lo que hay. No me aprendo todo de memoria. Yo siempre digo que aquí tiene que haber cosas importantes que yo tenga que recordar día a día o que me merezca la pena, ¿no? Pero hay otras cosas que no tengo por qué retenerlas en la memoria, porque entonces algún día haría, ¡pluf! Tengo tantas cosas que retener, entonces prefiero, con vuestro permiso y leyendo, y así no equivocarme. Entonces, las características de las personas tóxicas son que provocan emociones muy desagradables a los que tienen alrededor. Se quejan de la mayoría de las cosas. Para esas personas nada está bien. Todo es un problema. Por supuesto, son personas súper, súper negativas. Y lo peor es que son las víctimas, sin serlo. O sea, las víctimas de todo lo que sucede son ellas, pero realmente no lo son. La envidia, como he dicho anteriormente, está muy presente en ellos. O sea, la envidia, si tú tienes esto, yo lo quiero todavía mejor. Y siempre van a ir a algo mejor. En fin, con las amistades le pasa lo mismo. O sea, es como que acaparan a una persona y no quiere que esa persona como que se relacione demasiado con los demás. Bueno, no lo entiendo. Son personas muy egocéntricas. Mucho. Son pasivos. Y siempre están hablando de lo mal que lo han pasado en la vida. Siempre. Nunca encuentran el lado positivo de las cosas. Siempre de lo negativo. Ahora, digamos que vamos a hablar un poquito de los tipos de personas tóxicas que existen. Son personas celosas y envidiosas. Negativas y catastrofistas. Violentas y agresivas. Con falta de principios. O sea, para ellos los principios se las repanfiflan. Muy victimistas. Y autoritarias. O sea, es que, vamos, lo tienen todo. De verdad. ¿Y qué es lo que hay detrás de una persona tóxica? Pues no tienen empatía con los demás. Si tú tienes un problema, es incapaz de empatizar contigo. Como de apoyarte. Tiene dificultades porque tiene un ego tan alto que le cuesta mucho conectar con la persona que tiene realmente un problema. Y ponerse en el lugar del otro. Es que no son capaces de ponerse. No lo hacen. Porque son... Es que es imposible para ellos. O para ellas. Deber... Por eso. Porque no ven otra perspectiva que no sea la suya. Y son personas con mucha soberbia. Bien. ¿Cómo hacer que una persona tóxica se aleje de nosotros? Pues mira. Hay que establecer unos límites. Entonces, no puede ser todo sí, lo que tú quieras. No. Con una persona tóxica, si tú realmente no quieres perder esa amistad por lo que sea, tienes que establecer unos límites con esa persona. Porque si no, al final caes en depresión. Porque está el negativismo y está la conducta que tiene que te envuelve, te envuelve, te envuelve y al final acabas tú mal. Y ya sigue igual. Mantén la distancia, intenta pasar el menos tiempo posible con esa persona. Eso es súper importante. Y sobre todo, no dejar que te manipule. Porque claro, son personas que tienen el poder de manipular a los demás. Y sin darte cuenta que eso es lo más grave. Y después, pide ayuda. O sea, si tú ves que eres incapaz de que esa persona se aleje de ti, pide a alguien que te ayude no a romper con esa amistad, sino a distanciarte. Y si en un momento dado, y yo te lo digo por experiencia propia, tienes que romper con esa amistad porque te está ya llegando a unos límites en tu vida que te está afectando, se rompe y se acabó. Porque la amistad lo que está es para apoyarse, para aconsejarse, para tener un feeling en el que por ambas partes, si una tiene un problema, apoye y si otra tiene otro problema, apoye. Pero no que siempre el problema sea de la misma persona. Entonces, cuidado, por favor, cuidado. Que de verdad, que somos buenos hasta cierto punto. Pero no nos dejemos manipular. Porque son personas que nos manipulan muy fácilmente. Y sobre todo, a las personas que nos cuesta mucho decir que no. Dice que detrás de una persona tóxica hay una dificultad por el gran ego que tienen. Como decía antes, de ponerse en la piel del otro. De ver otras perspectivas que no sean las suyas. Tienden a pensar que saben más que los demás. O sea, ellos saben súper más. Y no se cortan a la hora de comunicar su opinión o corregir al otro, aunque sepan que no tienen razón. O sea, además son personas que normalmente no te dejan hablar. O sea, no saben escuchar. Porque se escuchan a sí mismos. Tienen ese ego tan elevado que lo que les gusta es escucharse a sí mismos. Y no escuchan a los demás. Y además, siempre se creen que tienen la verdad absoluta. Y la verdad absoluta no la tiene absolutamente nadie. Y valga la redundancia. Entonces, tenéis que saber frenar a esas personas. Y yo he estado en contacto con personas tóxicas. Y se nota... Yo lo noto rápido. Solamente rozar la piel os parecerá una tontería. Pero no lo es. Yo ya lo sé. No hace falta muchas veces ni comunicación. Esa persona emana una negatividad que no es normal. Pero es que además la transmite. Y yo a mi casa echa polvo. De verdad, con una energía negativa que esa no era mía. Y me la he llevado. Y eso es lo importante. Saber... Llegar a un punto en el que esa energía no te afecte. ¿Qué pasa con una persona tóxica si es amiga nuestra? Pues, de verdad, si veis que os afecta mucho en vuestro día a día. Porque puede afectar a nivel familiar. A nivel de tu pareja. Y de verdad. Entonces, yo siempre digo que no quiero estar al lado de una persona tóxica. Porque no la vas a convencer de lo contrario. No la vas a poder llevar a tu terreno. Porque no te escucha. Porque se creen su propia mentira. Se creen que son lo más de lo más. Y no son nada. No son nada. Pero no se dan cuenta. Entonces, tú tienes que estar ahí para abrirle los ojos, ¿no? Porque es que es casi, casi imposible, diría yo. Entonces, yo lo que hago. Cuando tengo una amistad así que... Cuando la ves... Ay, porque no sé qué, no sé cuánto. Todo negativo. O sea, no te cuenta ni una alegría. Pero dale a tu cuerpo alegría, Macarena, por Dios. Que no tiene que ser todo negativismo en esta vida. Hay que tener también puntos de solidaridad con los demás. De que la vida es súper bonita. De verdad, alejarlas. Alejarlos. Esas personas en vuestra vida no hacen nada. No hacen nada. Y al final, se acaban quedando bastante solos. Es una pena. O solas. Porque no saben. No saben comunicarse. A no ser que sea a través del victimismo. De la negatividad. Del yo soy. Yo hago esto. Yo. El yo. El yo. No, perdona. También hay un tú. Y el tú es tan importante como el yo. Y hay que saber discernir lo que pasa. Yo no sé exactamente por qué llegan estas personas a ese punto de su vida. No sé si ha sido porque algo les ha pasado. No sé si es que no ven lo bonito que es lo que hay a su alrededor. Pero de verdad. Tener una persona tóxica a tu lado es jorobarte la vida. Y jorobártela de verdad. Porque a veces, si no sabes parar y decir que no, te llevas a unos terrenos tan pantanosos que acabas creyéndote sus mentiras. Porque no son verdades. Para ella pueden ser verdades. Pero son sus mentiras. Y acabas atrapada ahí. En una nebulosa. En un bucle. En el que al final acabas mal tú. Y ella tan pincha y tan contenta. Porque es que es su mundo. No te dejes embaucar. Si tienes que decir basta. Dilo. Si tienes que pedir ayuda para decir basta. Porque tú no eres capaz. Hazlo. Pero no estés rodeada. Ni estés las 24 horas. Ni estés 12 horas. Ni 2 horas. Con una persona tóxica. Porque en solo 10 minutos ya te ha vuelto medio loca. Porque es que primero no te va a dejar hablar. Y segundo. Todo lo que te cuente es madre mía lo que me ha pasado. Y a ti te pasa seguramente el doble de peor. Pero tú no vas con ese rollo. Tú vas con el rollo totalmente diferente. Entonces yo te aconsejo que. Lejos. Que esas personas tienen que recapacitar. Y tienen que ir cambiando. Porque el mundo. Tiene que estar lleno de personas con luz. No personas con esa oscuridad. Que no te transmite nada. Pero si es que nada más que tienes que verle la piel. Yo muchas veces de verdad. Es que dices que tocarla. Pero cuando le ves esa piel. Cetrina, apagada, sin brillo. Por muchas cremas que se den. Hay personas que emanan ese negativismo. A través de los poros. A través de todo su yo. Y tú la ves y dices. Ya está. Yo diría que. Cada vez un distanciamiento. Un distanciamiento. Si te preguntan el por qué. Pues entonces explícaselo. Porque claro, se darán cuenta. Pero si te dice. Pero no sé qué te he hecho. Pues díselo. No es lo que me hayas hecho ayer. Ni antes de ayer. Es lo que me llevas haciendo media vida. Es que no se puede convivir contigo. No se puede hablar contigo de nada. Entonces yo siempre digo. Que de las personas tóxicas. Cuanto más lejos mejor. Cuanto más lejos mejor. Pero también. Harás un favor. Aunque no te va a escuchar. Es decirle. Pide ayuda. Pide ayuda. Porque la vida es tan bonita. Te estás perdiendo tantas cosas. Con esa negatividad. Y con ese oscurantismo. Que te vas a ir de esta vida. Sin disfrutarla. Bueno. Pues eso es lo que pienso yo. De las personas tóxicas. Espero que os haya gustado. Si es así. Amigas dadle al like. Que siempre digo. Que me ayudáis a crecer un poquito más. En este canal. Porque es tan fácil. Como ahora que me estás viendo. Bajas un poquito. Y le das al dedo. Si no te gusta. También puedes hacerlo. Y bueno. Como he dicho al principio. Este es mi punto de vista. Es mi manera de pensar. Y así soy yo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en una próxima reflexión. Y espero que sea la semana que viene. Chao amigas.